Hoy que pierdo tu amor Y que la vida no me ha dejado nada Hoy vuelve la razón Y me condenas al olvido y a un dolor Y me quedo en soledad Y desayunas, me destrozas el alma Enseñándome el error Que me llevo a perderte Y no me sigo a perder Que no me grites de silencio Que no volverás Y no me sigo a perder Que para ti mi ausencia es nada Que viviría sin llenar mi corazón Y ya muriéndome de amor Hoy me dices adiós Y me lastimas y me robas La calma Hoy te llevas el amor Y la esperanza en cada beso la ilusión Y me quedo en soledad Te desayunas, me destrozas el alma Enseñándome el alma Enseñándome el error Si pudiera tenerte Y no me sigo a perder Y no me sigo a perder Que no me grites de silencio Que no volverás Y no me sigo a perder Y no me sigo a perder Que no me sigo a perder Que no me grites de silencio Que no volverás Y no me sigo a perder Que para ti mi ausencia es nada Que viviría sin llenar mi corazón Y yo muriéndome de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh No te vayas Que la luna sea un peñal Puede ver el sol Le ha pedido unos minutos de ilusión Y mi cuerpo quiere más Mi razón me pide más Y un torrente corre por mis venas Sé que estoy Atada a tu volcán Sintiendo la explosión Enredada a tu cuerpo Sumergida en tu interior Atada a tu volcán Viviendo de este amor Rogando que la noche no termine Y aún así no quiero llegar al final Pues todavía tengo ganas Para amar No te vayas No me dejes tan sedienta a tu calor Déjame volcar en ti Todo este amor Todo este amor Mi piel se enciende en paz Mi piel se enciende en paz Mis palabras vibran en paz Vuelve a navegar dentro de mí Porque yo estoy Atada a tu volcán Atada a tu volcán Sintiendo la explosión Enredada a tu cuerpo Sumergida en tu interior Atada a tu volcán Viviendo de este amor Rogando que la noche no termine Y aún así no quiero llegar al final Pues todavía tengo ganas Todavía tengo ganas Todavía tengo ganas Intentar de algún modo Que no me acerre a todo No puede estar viviendo sola Y aún así no quiero llegar al final Y aún así no quiero llegar al final Y aún así no quiero llegar al final Pues todavía tengo ganas Para amar Todavía tengo ganas Así no quiero llegar al final No quiero llegar al final Cuando pienso que te olvido, cuando creo que me alivió No sé cómo nos volvemos a encontrar Es como en los laberintos que te llevan al principio No hay manera de llegar a otro lugar Cuando parece que el fuego fue controlado hace tiempo Aparece un deseo incontenible por tu boca Me vas calando los huesos, me vas llenando por dentro Tú me despiertas sabores y olores que casi olvidé Como la piel empapada, las voces entrecortadas Y aquel calor que abrazaba a tu cuerpo, a mi cuerpo Tus ojos me traen nostalgias, nostalgias Como aquel viejo bolero Cuando creo superador, tu influencia en mi pasado Regresas como lo hace un boomerang Es como el que ha sido adicto y se enfrenta con sus vicios Si lo vuelven a intentar por deflaquear Cuando parece que el fuego fue controlado hace tiempo Aparece un deseo incontenible por tu boca Me vas calando los huesos, me vas llenando por dentro Tú me despiertas sabores y olores que casi olvidé Como la piel empapada, las voces entrecortadas Y aquel calor que abrazaba a tu cuerpo, a mi cuerpo Tus ojos me traen nostalgias, nostalgias Como aquel viejo bolero Como aquel viejo bolero Como la piel empapada, las voces entrecortadas Y aquel calor que abrazaba a tu cuerpo, a mi cuerpo Tus ojos me traen nostalgias, nostalgias Como aquel viejo bolero Tus ojos me traen nuestro colegio Tus ojos me traen nost sampling Hoy que te acuerdas de mí, seguro dirás que ahora por fin habré logrado ser feliz con tanto viajar y tanto lograr que voy a acordarme de un amor de tiempo atrás y creeré saber toda la verdad pero no es así, pero no es así, pero no es así Yo nunca he podido olvidarme de ti y en cada lugar detrás de mil sombras yo siento que estás más fuerte que el mar, mi mano es la orilla reseca de sal que quiere alcanzar el sueño que nunca he podido olvidar Ya ves, me acuerdo de ti y he vuelto por ti te cuento que nunca yo he logrado ser feliz con tanto viajar y tanto triunfar no pude olvidarme de ese amor de tiempo atrás y hoy debes saber toda la verdad yo siempre te amé, nunca te olvidé, nunca te olvidé yo nunca he podido olvidarme de ti y en cada lugar detrás de mil sombras yo siento que estás más fuerte que el mar, mi mano es la orilla reseca de sal que quiere alcanzar el sueño que nunca he podido olvidar pero no es así, yo nunca he podido olvidarme de ti y en cada lugar detrás de mil sombras yo siento que estás más fuerte que el mar, mi mano es la orilla reseca de sal que quiere alcanzar el sueño que nunca he podido olvidar y en cada lugar detrás de mí por servicio de unglaub Lighting Cómo decir que no te amo, si se me parte el alma cuando no estás a mi lado. Cómo decir que no te extraño, si se me quema el corazón, no sé decir adiós. Y aunque tuviera un abrazo para no estar más junto a ti, y me doliera no importaría. Ya te lo dije alguna vez, sin ti yo no viviría. Si tú te vas amor, lloraría por amarte en cada ausencia de tu voz. Si abriría cada fuerza hacia el dolor, vendería cada intento por olvidarte. Si tú te vas amor, matarías cada espacio dentro de mi corazón. Romperías en pedazos la ilusión que te di en cada beso. Si tú te vas amor. Cómo decir que no te amo, si se me va la vida cuando la dejo en tus manos. Cómo decir que no te extraño, es que sin ti no sé a dónde voy. No sé decir adiós. Y aunque tuviera un abrazo para no estar más junto a ti, y me doliera no importaría. Ya te lo dije alguna vez, sin ti yo no viviría. Si tú te vas amor, matarías cada espacio dentro de mi corazón. Romperías en pedazos la ilusión que te di en cada beso. Si tú te vas amor. Si tú te vas amor, lloraría por amarte en cada ausencia de tu voz. Si abriría cada puerta hacia el dolor. Vencerías cada intento por olvidarte. Si tú te vas amor. Si tú te vas amor. Si tú te vas amor. Si tú te vas a morir Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso punto al aire Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada 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 Sostienes la mirada para mire, para mire, bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, diste suerte de buen vino Y de encontrarte justo ahí, en medio del camino Gloria al cielo, de encontrarte ahora Llevarte a mi soledad Y coincidir en mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada De tu alma Te recuerdo nuestro encuentro Eras el mismo de tanto tiempo atrás Reconocí tu dulzura, tu antigua timidez, tu eterno silencio, tu sonrisa Quizá debí haberte preguntado cómo estabas ahora, con quién estabas Si alguien quizá había curado la herida que dejó en ti mi abandono El abandono mío de todo lo que habíamos soñado juntos unos años atrás Qué tontos, qué niños fuimos entonces Y qué tristeza haber dejado de serlo hoy Y para tener qué Solo vacías de sueños nuestras manos Y poco a poco, tontamente, no sé por qué lo hice Me vi buscando una nueva excusa para oír de ti Y lentamente solté mis manos de las tuyas Que me apretaban firmes y fuertes Y me perdí entre la gente Yo soy la mujer que alguna vez Tuvo tu amor y lo dejó Pues quiso ser libre otra vez Hoy sé que al final Yo volveré De nuevo a tu encuentro Y hallaré en ti La libertad Que antes soñé Sí, ya sé que no debí haberte dado la espalda nuevamente Pero debes saber que no fue mi voluntad En mí pensó la niña y no la mujer en ese instante Quiero verte Y ahora sé que en nuestro nuevo encuentro Me abrazaré a ti Para no dejarte nunca más Yo soy la mujer Que alguna vez Fue a tu encuentro Y te dejó Y hoy vuelve a ti Y hoy vuelve Y hoy vuelve a ti 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 Y por más que no quise te fuiste y perdí Y hoy vuelve a ti Y hoy vuelve a ti Jamás jamás Logré Y hoy vuelve a ti 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 Tal vez Tal vez Y hoy vuelve a ti No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y hoy vuelve a ti Y hoy vuelve a ti Hoy la soledad Hoy la soledad Hoy la soledad Hoy la soledad Y hoy vuelve a ti Y hoy vuelve a ti Y hoy vuelve a ti Hoy la soledad Hoy la soledad Y hoy la soledad Y hoy la soledad Y hoy la soledad Y hoy la soledad Es mi libertad Y no te guardo rencor No te deseo ningún mal, vuelvo a vivir al corazón Sin esperar que tú me hagas feliz, vuelvo a ser lo que siempre yo fui Sigo siendo reina, no me lo has robado Ningún falso amor a mi amor podrá lastimarlo Sigo siendo reina y de ahora en adelante a mi manera Sigo siendo amor Lo que pasó, pasó, déjalo pasar Lo que ayer fue ya no es Vivir sin vida ya no es Así que adiós Sigo siendo reina, no me lo has robado Ningún falso amor a mi amor podrá lastimarlo Sigo siendo reina y de ahora en adelante a mi manera Sigo siendo amor Mira amor Busca alivio a tu dolor en mí Y olvidemos un instante Que no somos más amantes Que el pasado y lo jurado Se murió Tócame Busca alivio a tu deseo Así Y en tu instante más altivo Me tendrás amigo mío Y al marcharte guardaré algo de ti Mírame, tócame, siénteme Como nunca me has querido tú Si me ves lloraré No hagas caso que es la última vez que lloraré Por un amor Mírame, busca alivio a tu dolor Mírame, tócame, siénteme Como nunca me has querido tú Mírame, tócame, siénteme Mírame, tócame, siénteme Si me ves lloraré No hagas caso que es la última vez que lloraré Por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Toma tu ropa vístete ¡No me digas nada! Lo que pasó tan solo fue una entrega vana Quisiste usar mi piel para borrar El viejo amor que ha habitado en tu mirada Abriendo heridas que no cierran más Aunque me duela el alma te voy a dejar Como una estrella con su luz Ya con el alma te habrás ido No sabes cuánto he de llorar Por todo lo que hemos perdido Toma tu ropa, vístete No preguntes nada Lo que pasó, pasó y se fue Como llega el alba No debes destrozar jamás un corazón Y pretender tener un poco de razón Abriendo heridas que no cierran más Y aunque me cueste el alma te voy a dejar Como una estrella con su luz Ya con el alma te habrás ido No sabes cuánto he de llorar Por todo lo que hemos perdido Vida Como una estrella con su luz Ya con el alma te habrás ido Ya con el alma te habrás ido Ya con el alma te habrás ido No sabes cuánto he de llorar Por todo lo que hemos perdido No bastaido No sabes qué mató Y como una estrella con su luz Y aunque me cueste el alma te habrás ido Buenas noches, mucho gusto Eras solo un chico más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Entra en mi vida, yo te lo ruego Quiero que seas dueño de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Álvame ahora, abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Pero empecé a necesitarte luego Ando en busca de unos labios que me inviten a probarlos Ando en busca de unas manos que me inviten a probarlos Que me enciendan al contacto Quiero algo atrevido Quiero ser de mis instintos Quiero alguien como tú Con un cambio de actitud Quiero alguien, alguien Que no impida ver la luz Quiero alguien, alguien Quiero alguien como tú Que me lleve más allá Que me ame al natural Quiero alguien, alguien Quiero alguien como tú Solo busco una mirada Que penetre muy adentro Que en su abrazo Que en su abrazo se descubra Mi más íntimo secreto Quiero algo atrevido Quiero ser de mis instintos Quiero alguien como tú Con un cambio de actitud Con un cambio de actitud Quiero alguien, alguien Con un cambio de actitud Que no impida ver la luz Quiero alguien, alguien Quiero alguien como tú Que me lleve más allá Que me ame al natural Quiero alguien, alguien Quiero alguien como tú Que me lleve más allá Que me ame al natural Que me ame al natural Quiero alguien, alguien Quiero alguien como tú Nunca pude imaginar Que su cariño encendería Este fuego que perdura Cada día de mi vida Me decía que a la vida Hay que vivirla cada instante Que el amor es un pedazo De nosotros tan cambiante Ahora entiendo su desvelo Tantas noches cuando luego De hacer el amor Miraba en silencio el mar Pero sé que como él Nadie podrá hacerme sentir Este amor que vivirá En mis labios hasta el fin Aún recuerdo su mirada De tristeza cuando dijo Tengo que marchar Y espero no hacerte mal Así, 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 así Era él He tenido otros amores Ya mi vida es diferente He bebido de otras bocas Pero sigues en mi mente Y aunque es cierto Que el destino no ha querido Que regreses Junto a mí otra vez Tú sigues aquí en mi piel seem what El amor amor Así era Si pudieras verme por dentro Donde nacen mis sentimientos Te reflejarías ahí Porque tú vives en mí Siempre Siempre estás en cada paso En cada gesto En cada espacio En lo que vivo En lo que hago Siempre estás tú Siempre en todo lo que miro Y en el aire que respiro A lo largo del camino Siempre estás tú Como siempre Déjame enseñarte que yo Soy más que palabras de amor No sé cómo describir Lo que tú me haces sentir Siempre Siempre estás en cada paso En cada gesto En cada espacio En lo que vivo En lo que hago Siempre estás tú Siempre en todo lo que miro Y en el aire que respiro A lo largo del camino Siempre estás tú Como siempre Mi pasado Mi pasado Mi futuro Mi futuro Mi presente Como siempre tú Y nadie más que tú Y en el aire que respiro Y en el aire que respiro A lo largo del camino A lo largo del camino En el aire que respiro Y en el aire que respiro Mi pasado Siempre estás en cada paso En cada espacio En cada espacio En lo que vivo En lo que hago Siempre estás tú Siempre en todo lo que miro Y en el aire que respiro Y en el aire que respiro Y en el aire que respiro A lo largo del camino Siempre estás tú Como siempre Y en el aire que respiro Es el aire que respiro Areas ¿Cómo se arruinó? Te apagar En el aire que lequel Hoy que no estás, que la tristeza abarca mi corazón Puedo sentir el fuego eterno de la intensa pasión Solo el recuerdo vive en mí, solo tus manos me hicieron sentir Solo en mi alma al despertar, sola y sintiendo ganas de amar Hoy que no estás, melancolía no la puedo evitar Buscando razón, para olvidarte solo encuentro tu amor Solo el recuerdo vive en mí, solo tus manos me hicieron sentir Sola en el muerto al despertar, sola y sintiendo ganas de amar Hoy que no estás, mi mundo muda, marcha atrás, no Sé que mi amor aún vive dentro de tu corazón Solo el recuerdo vive en mí, solo tus manos me hicieron sentir Solo en mi alma al despertar, sola y sintiendo ganas de amar Hoy que no estás 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 Hoy que noți Hoy que no estás Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Y el beso que negaste Ya no lo puede estar Cuando vuelva a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Cure tu labio al mío Y estrellame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Y восcardme De nuestro corazón Y es el pastor Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues tus besos Que el amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada he de explicarte Y el beso que negaste, ya no lo puede estar Cuando vuelvo a tu lado, y esté a solas contigo Las cosas que te digo, no repitas jamás Por compasión, une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón Una mañana te soñé Sentía tus manos por mi piel Pero era pura fantasía Algo que solo imaginé Y sin embargo lo creí Quería sentirte junto a mí Que me besara sin parar Para olvidar la realidad No puedo y no debo Enamorarme de ti No puedo y no quiero Enamorarme de ti No puedo y no debo Enamorarme de ti No puedo y no quiero Enamorarme de ti Yo sé que voy a sufrir Pues tú nunca serás Para mí Enamorarme de ti Y son tan largas nuestras noches Y yo imagino siempre más Y son amargos mis desglos Cuando sé que no es verdad No puedo y no debo Enamorarme de ti Enamorarme de ti No puedo y no quiero Enamorarme de ti Y yo me engaño una vez más Quiero que no me engaño una vez más Quiero que tú me veas igual ¿Qué más quisiera yo? Que tenerte de verdad Y no en sueño No puedo y no debo Enamorarme de ti No puedo y no quiero Enamorarme de ti No puedo y no debo Enamorarme de ti No puedo y no quiero Enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de ti Y me encierro sola aquí en mi habitación He perdido el interés que sobraba alguna vez Y no puedo sentir, no quiero vivir Si no estás, soy un camino equivocado Si no estás, voy presa de mi soledad Si no estás, hoy vivo por vivir y ando mal Sin ti no he sido No quiero tema de conversación Y no hallo paz aquí en mi corazón Desde que dijiste adiós, todo en mí también murió Ya no quiero seguir, no quiero vivir Si no estás, soy un camino equivocado Si no estás, voy presa de mi soledad Si no estás, hoy vivo por vivir y ando mal Sin ti no he sido Ya no sé qué pensar, no quiero escuchar Me cuesta reír, prefiero no hablar Me falta emoción, no existe canción Y ya no quiero vivir, si no estás, soy un camino equivocado Si no estás, voy presa de mi soledad Si no estás, si no estás, tengo por vivir y ando mal Sin ti no es igual Sin ti no es igual Sin ti no es igual Sin ti no es igual